Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo Eucaristía. Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo Eucaristía. Te has hecho paz, te has hecho vino para nuestro caminar en justicia y santidad. Te has hecho paz, te has hecho vino para nuestro caminar en justicia y santidad. Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo Eucaristía. Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo Eucaristía. Eres el papivo bajado del cielo para nuestra salvación. Y sanación, eres el pan vivo. Reyes, Señor de señores, Cristo Eucaristía. Bajado del cielo para nuestra salvación. Y sanación. Y sanación. Reyes, Señor de señores, Cristo Eucaristía. 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 Y es Señor, el Señor es Cristo Eucaristía.